Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! Saludos a todos los caballos, hombre de dos años tenemos el saludo cordial para sus padres, para Eduardo Sánchez, María Isabel Vázquez felicidades para sus abuelos, el señor Eduardo Sánchez y Juanita Rodríguez, Humberto Vázquez y Amparo Rodríguez que esta tarde festejan y grande a Laila Sánchez en sus dos añitos de vida tenemos también saludos cordiales para Raúl Rodríguez, para Tobias Rodríguez, para Prudencio Rodríguez para Guillermo Rodríguez y para Saúl Rodríguez que esta tarde festejan con todos y cada uno de ustedes invitados especiales a la pequeña Laila Sánchez que cumple dos añitos yo quiero pedirles un aplauso, hay que prendernos, racita, estamos muy apagados felicidades para la chiquitina, felicidades para sus papás, felicidades para sus abuelitos y sobre todo para todos ustedes invitados especiales que están llevando a grabar este festejo avanzamos mientras tanto con más de la música en el tele un tiempo fue y campesino y desde muy niño se enseñe a sembrar para mí todo era tristeza vivía en la pobreza me quedé campeando me convertí en traficante, primero ayudante del hombre famoso pero cambiaron las cosas y la vida es curiosa y soy poderoso un tiempo me quedo allá por Orlando y por la cabeza por muchos otros lugares también por la cabeza también a la prieta me gusta tener amigos que sean decididos y que sean fiel y cuando estoy con mi gente dejante a esta vez y cuando estoy con mi gente dejante a esta vez me quedo con mi gente pero no puedo ni levantarme y quedarme con mis compañeros conmigo conmigo y cuando estoy conmigo los mayores y cuando estoy conmigo se aplica a ti y cuando estoy conmigo conmigo Se vuelve a ver, ¿vale? Música Que no se quede ese coito porque no se está por favor Música Música A ver, comezo! Música 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 Ya lo vieron, ya lo prendió, pero el tabaco es puro, puro. Venga, man. Que existencia, que sientas que te he querido. Yo creo que apenas guardo, vas a entenderme, pasión. Pero ya será brutal, por costarán de amores. No entiendo por qué no quieres correr conerme, cariño. No entiendo por qué no quieres caer, cariño. Dios Cumbia, Redoba, Guapango, Chotis Para que la gente traemos de todo un poco Y la gente se divierte, no se quede sentadito Bueno, bueno, amigos Para el mario, compadre ¡Arren! 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 ¡Gracias! 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 Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que has quedado sin valor ¡Gracias! 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 Pronto lo van a mirar, paseando allá por la hidera Saludando a sus amigos, que no estiman ni lo aprecian Piezas, pizas de madera Ya me despido, mis compas, mi familia y mi abez Hay que avanzarse pa'l agua, pa' lograr lo que uno quiera Se los dice un gran amigo Nacido y creado en la higuera Nacido y creado en la higuera Bueno, amiga, sobre todo Pues mejor que volvería cuando florearán Pero esa fiesta ya no vuelve Pues miro el tiempo y si la flora se secara Me guacarán las nenas plenas Pues si no vuelve sin saber voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Bueno, pues ya está empezando el bailón Apenas está llegando la racita, el bailón Aquí viene la festejada, la festejada Viene bailando Dicen que el niño es el que quita el sentimiento Pues bien es pura, aunque es mentira Porque jamás se me ha borrado lo que siento Me guacarán las nenas plenas Me guacarán las nenas plenas Pues si no vuelve sin saber voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Tanta que así compaños Ahí todos, estamos, estamos listos Paras Música 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 Sarabia, municipio de Tula, Tamaulipas, miren nomás, y qué bonito está poniendo esta fiesta, de dos añitos. Por ahí viene la festejada, miren, ahí va, ahí va la festejada bailando. Yo sé que nunca, yo no hablaba. Ay, quiero que besos hayan probado, la huella mía estampada está. Yo sé que todo sea esta noche para todos ustedes, para que se lo pasen a lo mejor, nuestros mayores deseos, que la festejada y los de la casa se lo pasen a lo mejor, y sobre todo a ustedes, invitados especiales. Abrazamos, abrazamos con más temas para todos. Vamos, adelante compañero. Ahorita vamos a ver a qué turno de dijeros de Cajajoros también, pero dice, anda ahí. Sala. Sala. Enviamos el saludo cordial para la Paquita Laila, que esta tarde, esta noche, esta gestoridad especial, dos añitos de vida. Enviamos el saludo cordial también para sus papás, para sus abuelos y para todos ustedes, invitados, que se lo pasen a lo mejor, nuestros mayores deseos. ¡Vamos, abrazamos! Vamos a ver si hayan este tema de que tú no me quedas de mente que chaz. Vamos a ver si hayan la dejes para que en el siguiente vermos una tumbia. ¡Vamos a ver este cantón, dice así! ¡Ay, el cruzón fue la luz Y el camino que me lleva Soy feliz recordando tu amor Aunque tú no me quieras Aunque tú no me quieras No necesito saber Pa' quererte rotamente Que me digan tus ojos de luz Que tú y yo no lo dejes Y en ese beso por él Las cosas lindas que tiene el amor ¿Por qué te hizo Dios tan linda? Que no hay oro Te pague a tu amor Si las penas bonitas Me resisten la vida Si son el mundo que canta Porque no canta de Dios ¿Por qué te hizo Dios tan linda? ¿Por qué te hizo Dios tan linda? ¿Por qué te hizo Dios tan linda? Que te hizo Dios tan linda? Que te hizo Dios tan linda? Si las penas bonitas Me resisten la vida Si las penas bonitas Me resisten la vida Si todo el mundo que canta ¿Por qué te hizo Dios tan linda? Porque no canta de Dios ¿Por qué te hizo Dios tan linda? Y como supieras cuando he llorado desde aquel día Desde aquel día nunca te marcaré ni lo sentía Pero recuerda que todo se paga Y un día te tocará a que cargas Pero recuerda que todo se paga Y un día te tocará a que cargas Será muy tarde si tú regresas o arrepentirás Ya para que te hable borrado desde mi vida Si tú supieras cuando he llorado desde aquel día Desde aquel día en que te marcaré ni lo sentías Pero recuerda que todo se paga Y un día te tocará a que cargas Pero recuerda que todo se paga Y un día te tocará a que cargas ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien nomás! 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 ¡Gracias! 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 Bueno man, zapatelle Bueno, estamos desde acá, elegido Juan, Sarabia, municipio de Tula, Tamaulipas, miren nomás, cómo se está poniendo por acá las fiestas. Festejando la cumbreñera Laira en dos, cumpliendo dos añitos, miren nomás, qué bonita fiesta. No, 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 no. En su ventana, tan impreciosa, como un arroje de mi jardín. Como te llamas, linda abuelo, colto del alma, mi espeluznante. Que linda tienes, todas tus ganas, no eres vuestro pelo, déjame ver. Soy mexicana, quemo a mis padres, cuando les abres, yo te amaré. Soy flor del río, por mi ha sido, porque por donde me llaman flor. ¡Vamos! 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!